Sería bueno convencerte de las ventajas de tenerme, presentarme un día ante tu puerta y con un catálogo a color, venderte la idea de un amor compartido, por semanas, para dos, en un lugar paradisiaco como puede ser mi habitación, por la noche siendo sombras nos inventaríamos el uno al otro, y de mañana me vestiría de luz para abrazarte mientras duermes, me encontrarías como fruta el desayuno y al resbalar por tu boca el sabor te sería familiar, volterías a la cama sintiendo que estoy ahí, pero ya sería tarde, yo ya habría volado al clóset para esperar a que vistieras de cal y canto sobre tu cuerpo, con mi blanca sombra terciopelo, sería la envidia de las aguas y los soles, del viento ocuparía el lugar en tus pulmones, para que no me olvides, para que no me olvides, sobre tu pecho anidaría, cual voz con alas, para volar rompiendo silencios, que no existen. Yo ya habría vestido, yo ya habría corrido al clóset para esperar a que, que tu mamá, volado al clóset, yo ya habría volado, de sol y canto sobre tu cuerpo, con mi dulce terciopelo, con mi blanca sombra terciopelo, blanca sombra terciopelo, blanca sombra terciopelo, yo ya habría volado al clóset para esperar a que volar a, no, voladas no, yo ya habría esperado, yo ya habría volado al clóset para esperar a que vistieras de sol y, da, pa, 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 mi blanca sombra terciopelo, yo ya habría, ah, mi canto sobre tu cuerpo, con mi blanca sombra terciopelo, blanca sombra terciopelo, blanca sombra terciopelo, yo ya habría volado al clóset para esperar a que vistieras de sol y canto.